Placa de identificación de las placas de conducir de todos los motorizados, hay algunos que no tienen la visibilidad correspondiente, están con otros plásticos, entonces tenemos que identificar plenamente a un motorizado. Asimismo se está realizando también un control de velocidad con radares en la autopista, algunos conductores imprimen bastante velocidad, exceden prácticamente la velocidad permitida, que es de 80 kilómetros por hora, y estos van a ser sancionados. Estamos haciendo la vía preventiva, también las recomendaciones, el uso del cinturón de seguridad, y que revisen diariamente su motorizado antes de conducir y llevar adelante la nueva jornada. Sí, por seguridad, siempre un vehículo tiene que ser plenamente identificado, hay algunas personas dedicadas a actividades ilícitas que, bueno, pues ahí despintan y cubren, colocan con plásticos, colocan otros anacrónicos ahí con diferentes distintivos, California, etc., para que no sean identificados justamente los motorizados que puedan ser utilizados para algún hecho delictivo.